Iniciamos nuestra jornada en el día de hoy, queridos hermanos, donde la Palabra de Dios viene a nuestro encuentro, como siempre. Y en esta oportunidad leemos del libro del Génesis. Estamos en el capítulo 3 y comenzamos el capítulo 4, del 1 al 15-25. Es la famosa historia de Caín y de Abel. Nos dice, el hombre se unió a su mujer, ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo, he procreado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín, agricultor. Bueno, aquí nos presenta, en realidad el texto hebreo utiliza la palabra Caná y de ahí viene el nombre Caín después. Pero esta palabra Caná quiere decir, he arrebatado, he robado, he sacado. Nosotros conocemos ya esta historia de Caín y Abel, ¿verdad? Entonces, cómo se va desarrollando y cómo se va desenvolviendo. El hecho de presentar las ofrendas, el hecho de ofrecer a Dios lo más importante, de su misma cualidad, de su misma producción. Lo que el Señor también después podemos leer, ¿verdad? Desde una reinterpretación en los textos del Nuevo Testamento. Son aquellos talentos y riquezas que Dios nos ha dado y que luego al final nosotros de nuevo ofrecemos al Señor. Pero aquí, de cierta manera, la culpabilidad no cae simplemente, como decimos muchas veces, porque era envidioso, porque Dios aceptó una u otra ofrenda. En realidad la explicación, el por qué Dios acepta una u otra ofrenda, no la tenemos. Tal vez algunos exégetas nos dicen que es porque en ese momento el autor sagrado quiere decir que la ofrenda del holocausto, de la carne, de los animales, es lo que más prefería Dios. Bueno, esa es una interpretación. Pero en realidad lo que nosotros encontramos en ese versículo 1 del capítulo 4 dice que Eva como que roba, como que arrebata a este hijo y se hace dueño. Entonces, las alas verdaderamente para volar a ese niño, pero con una buena educación. Imagínense, entonces, cómo ese hijo actúa después. Le mata nada más a su propio hermano. Entonces, la envidia en este caso, sí, sería también parte, pero es sobre todo como consecuencia cuando nosotros no ayudamos a nuestros hijos a que ellos sean ellos. O sea, nosotros como padres también solamente decimos, entonces no somos capaces de ayudarles a que ellos asuman su responsabilidad y que afronten también las dificultades en la vida. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes en este día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.